Rubén, ¿hay alguna novedad en el aspecto? ¿Ustedes tienen alguna...? No, mirá, a ver, acá hay un tema que para nosotros es un cuello de botella que es el tema tierras. El tema tierras creo que es un tema importante, que ya no es un tema para los inundados, sino es un tema difícil conseguir tierras para las cooperativas, es difícil conseguir tierras para MEVIR, porque a veces las tierras están, pero los costos son muy altos y se complejiza mucho el tema de la cartera de tierras fundamentalmente. En el tema de los inundados hay un acuerdo entre OCE y la Intendencia sobre el terreno donde estaba la planta de OCE o la cancha de exposición del barrio. La cancha de exposición. La cancha de exposición para los que más o menos, para ubicarlos, es atrás de la cancha Tito Borja para los que no se ubican. Ahí hay un terreno que estaría destinado para el tema de hacer vivienda para el realojo de los inundados, que en ese tema hay una comisión que se formó ya hace un tiempo atrás por parte del gobierno departamental, que hay incluso representantes de los propios agentes que se inunda. Y bueno, es un tema que va a avanzar. Para esto también hay que tener, y hay que decirlo, mucha voluntad política. Creo que hay mucha voluntad política de parte del gobierno departamental, de eso somos conscientes. Tenemos que buscar la voluntad política por parte del gobierno nacional, que nosotros estamos en eso, otros actores políticos también están en eso, pero fundamental, yo creo que tener que tener la tierra. Si tenés la tierra, tenés posibilidad de hacer vivienda, y ahí estaremos todos golpeando la puerta al Ministerio de Vivienda. Pero bueno, yo creo que ahí hay, nosotros últimamente no hemos averiguado, pero bueno, me parece que faltan algunas cosas que concretar entre la Intendencia y OCE y a partir de... Sí, que parece mentira, ¿no? Digo yo que no, porque claramente algún problema... Tiene que haber. Hay. Sí, seguramente. Y tiene que ser importante, porque hace... Digo, no le sirve a nadie que estemos todos hablando del canje de estos terrenos, porque en realidad es por las piletas de Ciudad Plata. Desde hace, yo qué sé, un año, y que no se pueda destrabar, independientemente de la voluntad de OCE y de la Intendencia. O sea, digo, algo más allá de los 40.000 dólares tiene que haber. Imagino yo alguna traba legal. Tiene que haber algo. Si hay algo que nosotros, en este caso... El otro día cuando fuimos a hablar con el Ministro, no solamente fuimos con este tema. Nosotros fuimos porque hay algunos terrenos en algunas zonas del departamento que son del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que corresponde, bueno, a la parte de Vialidad, y que no tienen uso, y que seguramente el Ministerio no le va a dar nunca un uso, porque en definitiva... El Ministerio está para otra cosa. Está para otra cosa, exacto. Pero son terrenos que quedaron ahí de hace muchísimos años que los tienen, y que nosotros, cuando hemos estado reunidos con las autoridades de MEVIR, cada vez que le hacemos algún planteo que en algún lugar podrá ser vivienda de MEVIR, nos dice, bueno, primero hay que conseguir la tierra. Entonces, hemos encontrado en algunos lugares, en el caso del kilómetro 85, en el caso de la Radial y en algunos lugares más, que hay tierras, terrenos importantes, algunos de 4 o 5 hectáreas, que son del Ministerio de Transporte. Y le fuimos a plantear al Ministro la posibilidad que el Ministerio pueda ceder esas tierras para dar viviendas, para hacer viviendas en esa zona. La verdad que el Ministro se nos mostró totalmente abierto al tema, incluso compañeros que fueron con nosotros, se reunieron con algunas otras autoridades encomendadas por el propio Ministro para ver dónde eran esas tierras y para ver si también después MEVIR en esos lugares puede construir la vivienda. No sirve de nada más dar las tierras si después no sale el plan. Pero a nosotros me parece que es uno de los temas que nosotros planteamos cuando éramos oposición y que hoy vamos a seguir planteando a pesar de ese gobierno, porque nos parece que las tierras que tenga cualquier organismo público y que no vayan a ser utilizadas, porque a veces, ya hace 20, 30 años que esos lugares no se utilizan, nos parece que esas tierras tienen que pasar más allá que en la LUC algo había de tratar de restribuir y conseguir tierras para pasar al Ministerio de Vivienda, después hay que terminarlo llevando adelante la práctica, efectivizarlo. Y bueno, en ese sentido, en este caso con el Ministerio de Transporte y lo haremos con algún otro ministerio o algún otro organismo público que tenga tierra si no la utilice para tratar que pasen al Ministerio de Vivienda. Sabemos que la situación económica no es obviamente la mejor y con el tema de la pandemia, pero nos parece que si están las tierras hay posibilidad de tener vivienda. Y me parece que, vuelvo a insistir, los organismos públicos que en este caso OCE que tiene una tierra, que no la va a utilizar más OCE porque vamos a... Si no sale tecanje, nada. No, pero ya la planta, a ver, en esa planta OCE ya la planta se trasladó. Sí, 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 por eso. Ya sabemos dónde está, pasando el puente carretero. Entonces, hacernos y decir, esto es mío y no me importa que no se haga nada, me parece que no está bueno. Independientemente que estemos ahora en el gobierno o seamos oposición, me parece que hay temas que los tenemos que resolver porque aparte de la pandemia también hay otros temas que hay que ir resolviendo que son muy importantes y el tema de vivienda para mí es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como gobierno y nosotros vamos a tratar de golpear todas las puertas posibles para destrabar estos temas porque nos parece que son de vital importancia para solucionar temas inundados pero también otras gente que hoy está peleando por tener su casa. Sí, estaba pensando que yo comparto que la voluntad política está y está puesta a manifiesto y conformada a la comisión. Yo siempre pienso un paso más. A veces con la voluntad no alcanzo. Yo tengo la voluntad de comprarme un auto pero lo que no tengo es la plata para comprarme. Entonces, a lo que voy es en momentos de retracción mundial, pandemia, cuestión, ¿cómo están las arcas del gobierno departamental y también nacional, Rubén? Pensando justamente en poder dar respuesta a temas como este que además y entre otras cosas fue un tema de campaña, fue un compromiso asumido por todo el sistema político. ¿De dónde sale la plata para solucionar eso? Bueno, a ver, obviamente el Ministerio de Vivienda es el responsable en el sentido de ponerle arriba de la tierra después del tema de la vivienda. Pero hay que empujar para que se priorice. No, no, pero a ver. Si vos recorres el Uruguay, de estos casos tenemos muchos. Bueno, está bien, pero por eso me parece que primero tenemos la tierra y después tenemos la tierra va a ser difícil que ese día que no. Porque esa es la realidad. Ahora, si no tenés donde hacer vivienda, por más voluntad política que tenga, claro, pero no la podés hacer en el aire. Entonces, me parece que el tema de la tierra es fundamental y obviamente después si tenés la tierra vamos a ir a golpear puertas y yo estoy convencido que la plata para hacer, a ver, después veremos cuántas viviendas se pueden hacer porque el terreno no es infinito, va a dar para cierta cantidad de viviendas. Pero nos parece que teniendo el terreno, viviendas se van a hacer y vamos a solucionarles seguramente a parte, no digo gran parte, a parte de la gente que hoy tiene dificultades cuando viene la crecida al río. ¿Ha estado un poco atrás el Partido Nacional en el gobierno departamental en la política de tierras, Rubén? ¿De alguna manera? ¿No? No, no, yo creo que el partido, el partido, el gobierno departamental que ha sido dirigido por el Partido Nacional en los últimos 35 años se ha puesto adelante, al revés, se ha puesto adelante el tema de tierras que ha tratado de priorizar y yo no te puedo decir, te digo, porque desconozco, digo, en el detalle, pero te puedo asegurar que la gran mayoría de las cooperativas que hoy están en el departamento fueron impulsadas y primero porque la intendencia le puso la tierra primero y después hubo una devolución de los controlatorios, pero me parece que en ese sentido, a ver, tampoco la intendencia, y esto está claro, es la que está obligada a ese tipo de cosas. No, lo hace porque entiende que lo tiene que hacer pero bueno, por eso se ha puesto adelante ahora, la intendencia no tiene que solucionar todos los temas, no puede solucionar todos los temas porque obviamente la intendencia tiene cientos de cosas para hacer, pero este es uno de los temas y es un tema importante, lo que pasa que a veces el discurso en contra de se hace, digamos, oír más que todo lo que se haga, lo que pasa que a ver, nosotros los uruguayos somos muy de que después que conseguiste las cosas te cuesta reconocerlas, es mucho, porque después, a ver, porque después no solamente está la tierra, después que se terminan las viviendas y esto es medir, cooperativas, etcétera, etcétera, viene el cordón cuneta y después del cordón cuneta viene el bitume, saneamiento, y viene el alumbrado, el alumbrado, todo eso, y todo eso es plata que pone la intendencia, es decir, porque después que muchas veces se se olvidan, porque no solamente puedo decir la tierra, sino todo lo que viene después, y en ese que viene después te puedo asegurar que la intendencia ha estado presente siempre, a veces podrá demorar un poco más, a veces podrá demorar un poco menos, pero la intendencia ha estado presente siempre, entonces, puedo insistir, a veces el reclamo se hace oír más que los logros que en definitiva después la intendencia le cuesta más tener a alguien que esté todos los días diciendo, logramos tal cosa, hicimos tal cosa, apoyamos tal cosa, porque de repente después se va a la inauguración y después eso queda para atrás, pero en todo eso creo que la intendencia ha estado adelante y va a seguir estando, digo, porque no solamente lo que estuvo, sino que lo que va a seguir estando, lo que pasa es que también en realidad cada vez se hace más difícil conseguir tierra, lo que decíamos recién, cada vez se hace más difícil, ¿por qué? Y bueno, porque a veces los costos aumentan, muy importantes y aquel que tiene un terreno para que uno lo tiene sin nada arriba hace valer el precio, el valor que tiene, entonces a veces bueno, eso dificulta y ojo, no está dificultando San José, está dificultando ese tema en todo el país, a nivel nacional. Bueno, muy bien. ¿Qué quiere? No sé, chico. Chico. Chico.